Hoy, hoy precisamente es el día especial para que empieces todo aquello que has estado esperando empezar y has estado posponiendo. Lo único que te detiene a ser feliz y a tener todo aquello que tú deseas en la vida es simplemente el miedo. Ese miedo que aprendiste a sentir, aprendiste porque te lo pusieron en tu cabeza cuando eras una niña, cuando tú eras un niño. Te enseñaron a tener miedo, tú no naciste miedosa, tú no naciste miedoso. El enojo, ese enojo, la impotencia que te daba el enojo de no poder hacer lo que tú querías. Y lo vienes deteniendo por años y por años desde que eras una niña. Ese enojo que no puedes sacar de adentro de ti, ese enojo que te viene consumiendo y te viene deteniendo. Hoy es el día, escucha bien esto, hoy es el día que tienes para empezar a soltar todo eso que has venido deteniendo por tanto tiempo. Hoy es el día que puedes empezar a hacerlo. Hoy, no mañana ni pasado, porque hoy tú tienes este momento para hacerlo. Suelta tu pasado. Soy el creador de Deshipnosis, el programa que te mete en tu mente subconsciente para que tú aprendas a darte cuenta que ese pasado donde te enseñó el miedo y el enojo ya no existe. Pero se lo tienes que comunicar a tu subconsciente. No lo puedes decir solamente por decirlo ya, el pasado ya se fue, déjalo, olvídalo. Eso no funciona, porque está en tu subconsciente sucediendo como si estuviera pasando en este momento. Todo eso que te pasó cuando eras niña, todo eso que te pasó cuando eras niño, en tu mente subconsciente, continúa sucediendo hoy. Por eso hoy es el día, el día que tú tienes para soltar todo eso. Empieza conociendo Deshipnosis. Soy el Dr. Víctor Giordani y te invito a que hoy comiences a transformar tu vida.